Después de una eternidad con pandemia incluida, al fin llegó mi kit X99. Bobcades es una tienda online que vende claves originales para Windows. También venden claves para varios programas de PC y juegos para varias plataformas. Luego de registrarte, escribes en el buscador Windows 10 y te saldrán varias opciones. Bobcades tiene una oferta especial de dos claves de Windows 10 por un solo pago. Si agregas mi código obtendrás un 25% de descuento. Luego de hacer el pago, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Ahora solo queda activarlo y listo, ya tienes tu clave de Windows 10 activado. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OEM. Más información y links en la descripción. Les debí a este video desde hace mucho tiempo. Ya tengo en mis manos un kit X99. Como pueden ver, me compré el modelo Juanan Chi X99 F8. Ya que, como lo mencioné en uno de mis videos, este modelo es el más actualizable a futuro. Había rumores en foros chinos y taiwaneses acerca de que iba a salir un nuevo modelo X99 de Juanan Chi, pero al final dicho modelo no traía nada nuevo o algo rescatable. Así que hasta ahora este modelo es el que más se acerca a ser un clon casi perfecto de una X99 de marca. Esta vez puedo decirle que este kit ha llegado bien protegido. Lo primero que tenemos es una cartilla de garantía o algo por el estilo. Por cierto, este kit lo compré en la misma tienda de Juanan Chi, el enlace estará en la descripción. Es una excelente tienda, responden a todas tus preguntas pasado 24 horas. En serio recomiendo esta tienda. Tenemos un CD con los drivers para el correcto funcionamiento de esta placa base. Es muy llamativo en color negro y también nos será muy útil, ya que desde hace un par de actualizaciones en Windows 10 que Microsoft ha retirado o cancelado la descarga de controladores básicos desde sus servidores. Y este CD con sus propios drivers o controladores nos viene muy bien. Un manual de usuario en un perfecto chino mandarín. Ja, siempre quise decir eso, perdón. Aunque todo esté en mandarín, con las mismas imágenes puedes darte una idea de lo que tienes que saber sobre esta placa base. Además, he usado la cámara de mi iPhone con la aplicación Google Translator y he podido anotar varias cositas interesantes sobre esta placa base que se los mostraré en otro video. Eso es lo que me hubiese gustado decirles, pero la verdad es que esta cosita no trae nada interesante y no sirve para casi nada. Te hace falta una lupa para poder ver lo que quieren indicarte o marcarte en la imagen. Tenemos una jeringa con una abundadosa cantidad de pasta térmica, un detalle que se agradece. A diferencia de mis anteriores kits X79 y 1356, esta pasta térmica se ve algo más buena. Hasta ahora las temperaturas con esta pasta térmica han sido muy buenas y no hay quejas sobre esto. Vienen uno y dos cables SATA, para la colección gracias. Tenemos los tornillos y refuerzos para la placa base y el disipador. También nos viene el adaptador para el cooler. Y aquí tenemos por fin el kit completo. Todo está puesto en la placa base, lo cual me indica de que le hicieran las pruebas de estrés antes de enviármelo. Además de que así ahorran espacio y pueden enviarlo todo en un solo paquete. Yo pedí video y screenshots de las pruebas y testeos, pero me dijeron de que esas fotos y videos se liberarán cuando AliExpress intervenga en caso de disputa. Mmm, ok, no tengo problemas con eso ya que es una tienda con buena reputación. Bueno, que tenemos aquí, tenemos 128 GB de RAM DDR4 a 2133 MHz. Al momento de comprar el kit, la RAM de 2400 MHz había subido de precio considerablemente, así que tuve que conformarme con esta frecuencia. El procesador es un E5 2638 P3, un procesador de 12 núcleos y 24 hilos. Su frecuencia base es de 2.5 GHz y un turbo boost de 3.1 GHz, así que intentaremos aprovechar esa frecuencia boost haciendo el hack turbo a esta placa base. En un vistazo rápido a todo este kit, por suerte no encontré nada malo, menos mal ya que fue una fuerte inversión para usarlo exclusivamente para trabajo y seguir progresando con el canal. Y por último, pues ya no queda nada más. Como siempre, no aguanto las ganas de darles un dato extra o de utilidad en cada video, y es que últimamente existen muchos casos sobre compradores que en cuanto arman y prenden su PC china, esta no enciende o hace ruidos extraños. Así como me llegó el kit, así es como algunos solamente le agregaron un disipador y lo pusieron en su gabinete y listo. Cualquiera diría, bueno, como ya está todo puesto, no tengo por qué tocar o desarmar algo. Y pues la verdad es que no. Muchos han tenido una PC que no enciende o hace ruidos extraños, y en la mayoría de casos el motivo es algo simple como esto. Este es el causante de la mayoría de errores o supuestas placas base dañadas. Solo basta con retirar esta etiqueta con sumo cuidado, en serio, tómate todo el tiempo del mundo para hacerlo con mucha paciencia y no dañar nada del procesador. A mí me resultó muy difícil retirar esta cosita. En serio, que hagan esto es algo tonto y confuso, y más si no te avisan sobre esto mediante un mensaje. Mi duda es, si este kit ha sido testeado antes de enviármelo, esta etiqueta lo pusieron después de probarlo o lo probaron con la etiqueta ya puesta. Porque cuando la intenté retirar, se rompió en pedazos, como si el material hubiese estado expuesto a un calor constante. Se rompe por pedazos como si fuese una cáscara en un huevo. Espero que todo funcione bien a la primera porque, en serio, fue una fuerte inversión para el canal. También me llegaron estas dos cositas de la tienda de Banggood. Este disipador lo elegí por tener un precio económico para lo que nos ofrece, unos 20 dólares. Y también por su diseño. Tiene 4 tubos de cobre y es RGB. Mantiene buenas temperaturas con este procesador y por 20 dólares se ajusta a cualquier presupuesto económico. Lo malo es que me vino un tanto golpeado y con esta parte doblada. Logré corregirlo haciendo algo de fuerza. Este accesorio no requiere de tanta ciencia. Sirve para disipar las memorias RAM y darle un toque de RGB a estas memorias de servidor. El material es de calidad y es fácil de instalar. Todos los enlaces y código de descuento estarán en la descripción de este video. Agradezco otra vez a la tienda de Banggood por enviarme estas dos cositas para complementar el video. Bueno, este fue un video cortito y de los que casi no hago nunca pero que quería compartirles este momento con todos ustedes. Como es que empezamos con algo pequeño y poco a poco fuimos progresando y terminando con algo tan grande como este kit. Ahora me dedicaré a testear esta plataforma X99 por mi cuenta para dejarlo completamente pulido en todo lo que se pueda. Les voy adelantando ahora que ya que tenemos toda esta cantidad de memoria RAM y este buen procesador. Ya están en camino a dos placas base más de la misma marca y tienda Huananchi. Es una placa base Dual X99 junto con otro Xeon idéntico 2678v3. Y aparte otra placa base más que a mi parecer es ideal en precio para enfocarlo al gaming. Si es que es la primera vez que vas a armar tu PC con uno de estos kits chinos y quieres empezar directamente con la plataforma X99. Como verán, los patrocinios que les mostré en el canal sí sirven. Guardé todo lo que me pagaban para reinvertirlo en material para el canal. Los kits chinos no se van a comprar solos. Les agradezco a aquellas personas que han sido buena gente conmigo. Gracias por sus buenos comentarios y su ayuda para este pequeño canal. Gracias a todos por su apoyo. En serio, mil gracias. Gracias a todos.